En Yucatán ya se encuentra recabando firmas para hacer válida la Reforma 102 que pretende la creación de la Fiscalía General de la República que sea independiente, autónomo y eficaz. La iniciativa que fue lanzada por la Coparmex a nivel nacional propone nombramiento y remoción de titular, control interno, toma de decisión colegiada y rendición de cuentas con el fin de que el fiscal general sea abogado del pueblo y no del gobierno en turno. Para lograr impulsar esta iniciativa se requieren 117 mil firmas en todo el país, por ello a nivel nacional se distribuyen promotores para la firma poderosa, para que México pueda tener una fiscalía transparente y que ejerza sin presiones o intereses. Para más información pueden visitar la página www.reforma102.mx. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.